Un consejo corto para todos los futboleros Bajate OneFootball Todos los resultados, el minuto a minuto Las estadísticas del fútbol nacional e internacional Las selecciones, tus jugadores preferidos Apenas terminan los partidos Vos tenés que mirar OneFootball Para enterarte de todo Dame bola, mirá el link de descripción O el código QR Y bajate la aplicación número uno de la pelotita Si hay alguien a quien no pueden vincular Afectivamente, ideológicamente Hoy por hoy, a Tice Sports es a mí Ya conté 150 millones de veces Cómo fue mi salida, hubo cuestiones legales Casi que ningún otro periodista que me acuerde Ha pronunciado mediáticamente Que lo echaban por cuestiones políticas Sin embargo, durante el Mundial Le he dado a Tice Sports La oportunidad en este canal De ser reconocido Ayer, o antes de ayer, ya no me acuerdo Muchos colegas de Tice Sports Y el mismo canal Salió a publicar Que había sido el mejor mes de la historia En cuanto al rating El mes del Mundial De la historia de las señales padas Promediando la Copa del Mundo Seguramente vieron ese informe Que gracias a Dios tenía un montón de vistas Hasta que había chusmeado Eran más de medio palo de vistas Uno de los videos más relevantes Relevantes que tuvimos En ese periodo Yo les contaba Que Tice estaba Arrasando con el rating Respecto a ESPN Que ESPN Había ido al Mundial Con una idea Sabemos que Tice tiene los derechos Que va a transmitir los partidos Pero bueno Nosotros tratemos de Chorearle vistas En los momentos Donde no hay fútbol Hagamos mesa de debate Llevemos a todos los periodistas Por eso es que fue Viniolo Los contrataron a Crespo Agüero Bueno Morena Beltrán Bueno Llevaron y armaron Lo que ellos muchas veces dicen El tanque Sabían que perdían Pero no sabían que perdían Por goleada Bueno Tice Sports Y no es que Los goleó Porque ahora Tice tiene los derechos Siempre tuvo los derechos Tice Pero por qué será Que esta vez Tice bateó Un récord histórico ¿Qué cambió Para que esta sea la vez Que Tice bata Un récord histórico? Me lo pregunto ¿Qué cambió? Hay algo que cambió Es algo que Yo Intuyo O que tengo más que Más que intuir Tengo la certeza Que cambió Que la gente Está hinchada Las pelotas de ESPN Y que la gente Veía los partidos Y después no se iba A ver al Pollo Viniolo O a Clos O a quien pusieran Se quedaba viendo Tice Sports Porque había entendido La gente Que ESPN Antes de la Copa América Se había pronunciado Como un canal Que estaba En contra De los intereses De la selección argentina No volvamos a poner El video Por favor Te lo pido Si pienso con esta O con esta O con este No volvamos Cuando dije con este Me señale el bolsillo Que no haya mala Interpretación Cuando vemos Como le fue en el rating A Tice Sports Ese mes Que acá les dejo en pantalla No quiero empezar a hablar De números Pero se los dejo en pantalla Cuando vemos Las comparaciones De rating Entre una señal Y la otra Nos damos cuenta De que Fue una goleada Una goleada Que va a repercutir En ESPN Que ya calculo Conociéndolo A Juan Cruz Ávila Quien fue Jefe mío En el show De fútbol Y quien es hoy El director De noticias El director De ESPN Estoy seguro Que Ya está Viendo De que forma Va a poder Captar nuevamente Al televidente Porque perdió fuerza Su pantalla Perdió credibilidad Y se fueron a Tice Se fueron a Tice Aún siendo Tice Algo que también Conté en aquel informe Un canal desvaluado Desde el punto de vista De lo económico De la puesta en escena Están a las puteadas Los periodistas de Tice Sports Odiados con el canal Odiados por Cómo trabajan Por las Por los pocos aumentos Que tienen Por la poca gente Que viajó Para poder hacer Las distintas coberturas Hay una mala onda En Tice Sports Tice Sports A lo largo del año Sacando este Medel mundial Fue Uno de los años Y son estos últimos años De los peores años De la pantalla De Tice Con cada vez menos Periodistas Periodistas que se van De una pantalla Y saltan a la otra Muy bajo en el rating La calidad De Tice Sports Y creo que esto es algo Que no es que lo digo yo Está a la vista En los últimos años Ha bajado muchísimo Tice Sports Quiso cambiar su Imagen Quiso Pasar a A programas Más de debate Producto de que Fox Le estaba ganando En su momento Bueno Yo fui parte Metió Un programa Llamado No todo pasa La idea era ¿Por qué se creó No todo pasa? Con Diego Díaz Estaba yo Hugo Alassone Estaba Lunati Voy armándolo De acuerdo a los paneles Guido Gleit ¿Por qué lo arma? Lo arma Porque estaban perdiendo Entonces Como Viníolo Con El Fox Sports Radio Les ganaba Sacaron a Líbero Con Souto y Rodríguez Y pusieron No todo pasa Un programa De quilombo Desde ahí En más Teice Empezó a armar Programas Que Tienden más A la discusión Que a lo que Históricamente Fueron los programas De Teice Sports Sacando Estudios Fútbol Que eran programas Más de Contar Informar Mostrar goles Menos Calientes Bueno Teice Empezó a caer Y encuentra En este mundial A pesar De todo Lo que Ya les Relate Incluso Periodistas Que tuvieron Que Resignar Plata De su Bolsillo O ir A negociar Con otras Empresas Che Teice no me Puedes pagar Todo Pagame vos Una parte Algo que Antes no Pasaba Porque fui Fui parte En Teice Sports Era ir al mundial Y llevaban Y pon Dale Se ve que ahí Clarín Cerró el grifo Y dijo No nosotros No tenemos Los derechos Del fútbol Tenemos los derechos De la selección Argentina Así Pero Está esta Para Para Teice Yo Clarín Tengo esta Y no se muevan De esta Y cuando hablo De esta Es No se puede Contratar Más periodistas Acá no hay Aumentos En contraposición Aparece La caja Inmensa De Pluto Mickey De Minnie Que es Disney O Souto Vení Edul Vení Y así Sucesivamente Vení Vení Compran Compran Arevalo Bueno Que tremendo Que mientras Uno cierra El grifo Hace que su pantalla Esté menos vista Que antes Tenga menos Calidad periodística Que antes Esta es una Interpretación mía Contra otra Que lleva Todas las figuras Que manda Las figuras Al mundial Igual a pesar De no tener Los derechos Le gane En este mes Que es uno De los meses Más importantes Pero que más Que le gane Que lo golee Por eso Es que Teice Sports Sale y comunica Este fue el mejor Mes de la historia Porque Aún peleando El descenso Le ganó Al que tiene Todos los recursos Y lo que más Disfruta Creo yo Teice Y la gran victoria De Teice De todo esto Es que el que Quería mirar A la selección Argentina No el partido Sino todo lo demás Eligió A Teice Por sobre ESPN Y que ESPN Quedó Marcado Como el canal Antiselección Algo que le va A costar Muchísimo Sacarse Esa chapa Por eso digo Que Juan Cruz Sávila Debe estar Pensando De que manera Revierte Este quilombo Porque es un quilombo Tiene A los de Boca Puteando Porque los de Boca No lo pueden ni ver A ESPN Ya sabemos por qué Lo he contado 10 millones de veces Les dejo acá abajo El link De por qué ESPN Es anti Boca Basta No tengo ganas De volver a hablar de eso Tiene A los de Boca Puteando A los de Messi Puteando A los de la selección Puteando A los de Independiente Puteando A los de Racing Puteando Y a los de San Lorenzo Puteando Ustedes miran Por qué los de Independiente Racing y San Lorenzo Porque no le dan Ni un minuto de aire O sea Ni se habla En los programas De ESPN De los otros De los otros grandes Y los de River Verdaderamente No sé qué piensan Sobre ESPN Porque para mí ESPN Ya lo saben Cuida a River Y tiene un convenio Con River Cercano Una alianza Con River Desde partidos amistosos Hasta buena relación Hasta El presidente Eligiendo siempre Sentarse ahí Juan Cruz Ávila Es hincha de River Si hablas mal De River Te echan Ya lo hemos Hemos visto Con la Daga Pero bueno No quiero De vuelta Eso Porque No quiero cansar Quiero Ir al grano Se le viene Un año Heavy A ESPN Perdió los derechos O parte De los derechos De las copas Otro rubro Apasionante En este canal El periodismo De periodistas Si se quiere La influencia De los medios De comunicación La política Dentro de los medios De comunicación Cómo opera uno Cómo opera el otro Quién gana Quién pierde También También va a ser Un año Apasionante Para eso En este canal Pero fíjense Que Teice Está saliendo A Mostrar Que le ganó A todos Y es un mensaje Para con ESPN Pero el verdadero Triunfo De Teice Es no haber Solo ganado En el rating Sino En que es muy Probable Que de ahora en más Aquel que quiera Mirar fútbol Cuando digo mirar fútbol Me refiero a los Programas de fútbol Más allá de Si tiene o no tiene Los eventos Porque Teice Lo único que tiene La Copa Argentina Lo más probable Es que aquel Que quiera mirar fútbol Ahora vaya A la pantalla De Teice Sports Y no a la de ESPN Ese es el verdadero Triunfo de Teice Aún Con toda la falencia Que ya les conté En este video Que ustedes ven Aún con periodistas Que se van Aún Con paneles Que vos decís Loco acá pasó uno Por la puerta Y lo hicieron sentarse Y quedó Aún con eso Lo que más ganaron Es lo que perdió el rival Y lo que perdió el rival Es la credibilidad Se le vieron Los piolines La gente se dio cuenta De lo que pasaba ¿Cómo termina esta historia? ¿Quién lo sabe? Acá voy a estar yo Mirando expectante A ver qué sucede Les mando un abrazo Y cuídense Y cuídense ¿Qué qué 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 Lo sabe